muy buenas gente que tal como están el día de hoy vamos a hablar de la nueva bestia demoníaca ratatos que va a llegar pronto a la versión global vamos a ver que en este vídeo revisaremos los equipamientos las subestatísticas y cómo equipar a cada personaje qué personajes son y por qué llevarlos y además de eso el artefacto para este equipo para que te puedas pasar el piso uno y dos y tres así que nada comenzamos entonces con los personajes para esta bestia demoníaca llevaremos al gran meliodas rey demonio como el personaje que va a hacer todo el daño en el equipo también llevaremos al king gominola merlin de ragnarok y también a la elizabeth roja lr estos tres últimos personajes están principalmente para el soporte más que nada la marlín y el king gominola están por el tema del mecanismo de la bestia demoníaca no porque hagan tanto daño o algo por el estilo están ahí es más mucha gente me estaba preguntando si es posible cambiar a esa merlin de ragnarok por otro personaje más de momento al menos es la mejor formación porque merlin de ragnarok es pecado entonces el meliodas en cuanto a las semillas va a favorecer mucho más y también incluyendo a la pasiva del king gominola pero la pregunta es porque se lleva a la merlin de ragnarok es importante llevar un personaje que aplique desventaja de conmoción por ejemplo henderson demonio también lo hace solo que en cuanto a los ataques de área y sin el target hay momentos donde si es importante atacar a veces en área y otras veces en sin el target y como ya saben las cartas del género son demonios ambas son en área y eso que la pasiva del meliodas podría funcionar bien porque es un demonio pero en cuanto a la pasiva del king gominola como que no aporta un poco más al equipo entero y ahora en cuanto al king gominola se lleva más que nada por la hemorragia que va a aplicar como desventaja al enemigo ok así que bueno y claramente por la pasiva y por último elizabeth lr creo que no hay mucho que explicar para ella ella ya saben cómo es es un buen personaje y además de eso no va a estar carriendo porque el enemigo va a estar atacando solamente a la elizabeth nada más pero bueno gente una vez hablado todo lo inicial pasemos a revisar lo más importante de este vídeo que sería en cuanto a los equipamientos de los personajes pero antes decirles de que voy a tomar como referencia a dos creadores de contenido que son de japón que ya se han pasado el piso 3 así que basándome en eso vamos a mostrar los equipamientos tenemos al meliodas redemonio con el set de ataque y daño crítico ataque arriba defensa crítica al medio si se dan cuenta son subestadísticas de esta forma con solamente oro lo puedes cambiar vamos a llevar defensa crítica a la izquierda y derecha también abajo vida como ya saben pasemos al tema de los cosméticos yo voy a ir de esa forma vale armas tengo todas y cascos también no hace falta creo maximizar esto con este más que suficiente si esto tienes va a ser un poquito mejor vale esto es dejó paz ahora de repente se preguntarán es necesario que grabemos los equipamientos de r para ese r no pide mucho si es verdad no pide mucho pero creo que para el piso 1 y piso 2 no hace falta que le graves pero si en caso quiere decir para el piso 3 ahí sí es necesario que le graves para tener un poquito más de defensa hasta es más diría que mejor sea grabado ur vale porque si pega bastante duro ya en el piso 3 veamos el siguiente personaje king alitas gominola es importante su reliquia vale es muy importante reliquia en el ciervo lo tengo 3 de 6 tampoco es tan importante que lo tengas dopeado vale no hace falta para piso 1 y piso 2 va de maravilla vamos a ver el equipamiento a él se le va a poner un set de vida y defensa crítica ataque arriba defensa crítica al medio lo mismo que pasó con el medio de rey demonios solamente aquí ya es pieza directa de defensa crítica así más o menos está quedando el porcentaje de defensa crítica 145.7 por ciento aunque ya saben recomiendo que siempre le coloques de esta forma y le pongas 5.7 o 5.8 la idea es que lleves casi todo al máximo porque aquí si pega duro los críticos pegan bastante acá abajo le ponemos vida como ya saben acá también lo mismo recomiendo que le coloques todo full en cuanto a la vida vamos a ver los cosméticos está así puedes maximizar si en caso gustas las partes de la defensa al menos acá me falta todavía sacarle más provecho de defensa armas y está al máximo y en cuanto a complemento casco me falta todavía mucha más vida está en grado ssr lo que pasa que te pide mucho material para maximizar un urt pide 90 de ssr para ur máximo no pide mucho material a pide mucho pero bueno al menos de momento voy a metarlo de esa forma si en caso veo que muero o me falta píxeles de vida tendré que maximizarlo no y bueno así queda el king gominola pasemos a la siguiente personaje que sería merlin de ragnarok su reliquia no es indispensable no es obligatoria pero si ayuda un poco si en caso la tienes no es tan difícil de hacerlo de hecho es una reliquia del pájaro nada más ahora equipamiento vida con defensa crítica ataque arriba no está todo al tope pero se entiende y acá al medio importantísimo si está casi al tope mejor con defensa crítica al medio vale recomiendo ya saben ponerle 5.7 por ciento así está más o menos el porcentaje de defensa crítica al menos inicialmente y acá abajo vida vale ahí están todavía me faltan ciertos puntitos de porcentajes mínimos para maximizar por si en caso quedan píxeles de vida no bueno ahí están los cosméticos de la merlin de hecho yo lo puse así ya hace tiempo más que nada por la merlin de verano que hace mucho 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 se usaba bastante pero pues ahora ya no pero ahí están vale eso es en cuanto a la merlin de ragnarok por si acaso no importa que sea dupeada eso es lo de menos a esto no importa pasemos a la siguiente y última personaje que sería la elizabeth roja lr reliquia si es muy pero muy importante equipamiento vida con defensa crítica también ataque arriba acá recomiendo que le aumentes todo lo posible recuerden que la curación de ella en cuanto a los ataques básicos depende del ataque de la misma elizabeth por si acaso a para que cubra un poquito más al menos esa no es al tope pero bueno de momento es así ya saben acá en medio defensa crítica vamos a ver el total que tengo de momento 210 acá le pondremos mitad de vida y mitad de tasa de recuperación es importantísimo que hagamos eso porque dos cosas basta contar miel para que asegura un poquito más con esta tasa de recuperación y el tema de la vida elizabeth debe tener menos vida que el resto de los personajes otra cosa que también podrías hacer en cuanto a elizabeth es cambiar el set de vida por un set de doble defensa de hecho es válido hay gente que lo hace y se lo ha pasado así no sé si piso 3 pero al menos piso 1 piso 2 le ha favorecido y lo han llevado de esa manera casualmente le cambio como estaba anteriormente y ya está así también funciona claramente aquí sube mucha más defensa que antes más o menos como cerca de 16 mil la vida ha bajado un poco pero ya no hay tanto problema por el tema de la vida no ahí está fijo fijo llevaremos siempre menos vida que el resto de los personajes y bueno estaría así no hasta acá arriba es ya saben cómo es y en cuanto aquí abajo le pondremos mitad de vida y mitad de tasa de recuperación en mi caso es un tanto distinto porque yo dependí bastante de cómo me tocaba acá si me tocaba con buena cantidad de esa recuperación pues lo dejaba y luego pues mitad mitad no 5 en tasa de recuperación y 5 de punto de salud acá hay 4 acá y uno más que lo complementa entonces sería 55 cada uno no por eso está así vale así que nada le puse de repasar cr y nada más un grabado un poco humilde aquí no y bien así estaría pero yo prefiero ir mejor de esta forma lo digo porque es de manera personal más que nada y así creo que va a ser un poquito mejor pero bueno ya está le voy a dar así perfecto así va a estar en mi caso no sé si grabar esto porque quizás me pase de repente en la vida que debe estar entre el king que tengo por aquí y la elizabeth pero bueno así va a ser ahora en cuanto a los linkeos el serial va a estar con ataque y defensa ahí está ataque arriba defensa al medio y vida abajo acá puede ser equipamiento sr nada más que han regalado lo pones y ya está no hay tanta diferencia como linkeo al menos en cuanto al mail lastimosamente mi mail no está tan dupeado así que no le da tantas estadísticas a mi king está dos nada más pero es válido así está ataque arriba sr pues que regalaron ahí está y vida abajo en cuanto al tir le puse tir aquí no está con grabado de vida está con equipamiento prestado solamente que tiene está por una razón importante en cuanto al beneficio de la unidad aumenta un x porcentaje de defensa crítica aumentada todavía para el aliado aplicable el cual estamos dándole el efecto de unidad si está uno este este da menos porcentaje y si estaba maxiado como el mío está bueno nos da un 60 por ciento y eso está súper súper pero súper bien aunque de repente más adelante le da un grabado de vida solamente la parte de abajo y lo demás lo lo pongo prestado porque ya no me importa mucho su ataque de ella así que la vida es lo que más importa y por último el tarmiel tarmiel debe estar con vida y defensa ahí está aunque también depende cómo vayas no si ves que tiene mucha vida pues le pones triple defensa y ya está perfecto eso es todo en cuanto a personajes y equipamiento con cosméticos ok no sé si alista me demostrar los cosméticos creo que no vamos a revisar ahí está yo recomiendo que le busque los cosméticos que tengan mucha defensa crítica vale acá tiene diferencia crítica para que también igual también igual bueno acá no tanto porque acá hay piezas que no tiene si se dan cuenta dan otras cosas pero bueno ahí están armas esto lo compré cuando hubo descuento de cosméticos decidí comprarle porque la digamos que el ataque de ella depende mucho también la vida que nos otorga a nosotros entonces por eso que decidí mejor comprarle dos armas y esto fue de hoppas vale esto lo maximice no recuerdo si estaba ssr creo bueno y cascos ahí está que tenga robo de vida si es posible y tasa de regeneración ya está bien eso es todo nada más y artefacto artefacto del ciervo así que si no lo tienes si quieres probar recomiendo que vayas farmeando te ese artefacto y lo puedas maximizar al menos para el piso 1 está bastante accesible de hecho puedes ir con otro artefacto si en caso quiere hacer piso 1 nada más para piso 2 y recomiendo que vaya con ese artefacto para un poquito más de estadísticas básicas a los aliados y piso 3 es indispensable no ya es otro rollo ahí así que nada solamente queda esperar nada más hasta que más adelante salga una unidad perfecta para esta bestia demoníaca y podamos cambiar alguno que otro personaje de momento va a estar así no le daré de este lo que es el despertar verdadero al king y tampoco no le daría a la marlene ni tampoco la liceb de momento si en caso veo y realmente no soportan le daré pero si no todavía no voy a gastar vale así que nada también recomiendo que hagan lo mismo y bueno eso es todo por este vídeo si tiene alguna pregunta lo pueden hacer de momento este es el equipo bien esta es mi opinión de momento este es el equipo esto puede cambiar gente esto puede cambiar al menos momento es el piso 3 se lleva este equipo para el piso 2 de repente puede variantes y piso 1 ya saben que hay un montón de equipos que se puede llevar pero de momento al menos este es el más recomendable y el mejor y esperemos más los demás días y más creadores con ello o al menos cuando llegue a la global puede ir probando más y más opciones para gente que no tenga ciertos personajes bueno gente yo me despido de este vídeo nos vemos hasta la próxima y